El centro perdió la zona Los colegas han bajado Los colegas han bajado Los colegas han bajado Los colegas Los colegas Miren Los colegas El dedo de Que van a escucharse Y Viste que Era como la fecha Los colegas Los colegas Los colegas Vamos a bajar En este momento Aquí Aquí se apesta Oh, gracias 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 ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? Apesta Vamos a ver Ahí nomás es ¿Y ahí qué sería? ¡Sí ¿Seu confort El ó Estペ supported Un Un Me ¡Papate!